Nuestro compañero Carlos Guzmán ya se encuentra en las calles para iniciar su recorrido por el Gran Santo Domingo. Veamos dónde se encuentra en esta ocasión. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Leidy. Así como adelantas, que ya salimos a las calles a realizar nuestro recorrido para mostrar a toda nuestra televidencia que nos sintoniza ya siendo las 6 y 25 de la mañana. Ya estamos acá en lo que es la Correa Isidrón para mostrarle a ustedes el panorama que se está llevando acá hoy, ombligo de la semana. Acá en la Correa Isidrón pueden ver cómo se está comportando el tráfico, un tráfico aún tímido de vehículos procedentes del margen de la Máximo Gómez, y esa zona más del polígono central, que tratan de entrar a lo que sería esta parte de la zona universitaria, la Lincoln, y este margen de la capital. Ahí pueden ver solamente dos vehículos que vienen procedentes de la parte ya señalada. También estoy acá al frente de lo que es el antiguo hospital oncológico. Miren ahí la cantidad de personas que se está dando cita en este hospital. Para ser atendidos por diferentes problemáticas que le aquejan. Este es el panorama ley que tenemos acá en esta intercesión. Pero cabe resaltar que no se ha podido notar la presencia policial de parte, ni de la DGC, ni de la Policía Nacional, ni miembros del Ejército de la República Dominicana. Ya siendo las 6 y 29 de la mañana, 29 minutos de que se haya levantado el toque de queda en toda República Dominicana. Miren ahí. Este es el panorama que tenemos en esta zona universitaria, que en tiempos normales es muy confluida por personas, ya que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está ubicada también en esta intercesión de la Correa Isidrón, la cual obviamente se encuentra cerrada. Leidy, el humo que ha producido la humareda del vertedero de Duquesa ha nublado todo el Gran Santo Domingo. No sé si la cámara puede apreciar el humo que se puede percibir en esta zona. Acá está esta humareda, casi todas las personas, aparte de utilizar mascarilla para evitar el contagio del COVID-19, también la están utilizando para evitar inhalar este peligroso humo que ha sido producido por el fuego que se produjo en el vertedero de Duquesa. Acá hay algunas personas que se encuentran apostadas para ver si pueden entrar a lo que sería este hospital, el oncológico. Nosotros vamos a ver algo por acá para ver de qué tiempo tienen por acá. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Buenos días. Bueno, vamos a ver. Buenos días. Buenos días, buenos días. Midón, ¿qué tiempo tiene este humo? Tiene dos semanas el humo, uno no aguanta el humo, le hace daño a uno, le hace daño más que el virus ese que hace, no hace tanto daño como hace salir. Yo salí para afuera ahorita, como a las cinco y media, buscó el periódico, y le pasa eso, le pasa a la, el humo le pasa a la cosita. Tiene mucho mi cobre, mucho mi cobre tiene, entonces, imagínese, ¿eh? ¿A quién le grita uno? Nos tiene a uno aquí en Italia. ¿Cuál es medida tomado? ¿Eh? ¿Cuál es medida tomado? Yo. Bueno, miro, vení aquí, negocio, y ponerme, cúbreme de algo, porque imagínense, desde lo que yo vivo, y a cada dos estoy aquí, si Dios quiere, se le pone la dos, no estoy aquí, a cada dos, no sé qué, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Del vertedero del vertedero de Duques a la humareda, que se ha dado acá, es un tanto peligroso, ya que es bueno resaltar que el sistema que afecta el COVID-19, principalmente es el sistema respiratorio, y este humo no ayuda en nada a que las personas, la ciudadanía, mantenga, mantenga, mantenga lo que es su sistema respiratoria, mantenga lo que es su sistema respiratorio intacto, para así poder estar un poco más fuerte a la hora de un posible contagio del coronavirus. Ese es el panorama ley que tenemos acá, poco flujo vehicular, acá en la correa Isidrón, de vehículos que proceden del margen de la Máximo Gómez. De igual manera, un humo que ha arropado todo el Gran Santo Domingo, y esta avenida no quedó exenta del despliegue de este peligroso humo producido por el vertedero de Duques a. Ese es el panorama, nosotros vamos hacia otro punto para seguir realizando nuestro recorrido habitual. Agradecerte, Carlos, por este reporte, y lamentablemente, esta es la situación que estamos viviendo desde el pasado martes, cuando inició el segundo incendio, en vez de abril, ahí en el vertedero de Duques a. Y qué lamentable que todavía no se ha finalizado ya totalmente el trabajo de desofocamiento para que ese fuego definitivamente se vaya de ese vertedero de Duques a que está afectando a gran parte de la ciudadanía en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y, por supuesto, en los sectores aledaños. Muchísimas gracias, Carlos Guzmán.